Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en The Great War, la gran guerra, la primera guerra mundial con Alemania Y bueno, este capítulo, que es el segundo, todavía no se ha subido el primero, así que este lo voy a hacer más corto que el primero, unos 30 minutos, así Porque hasta que me llegáis a los comentarios del primero, si queréis capítulos largos o no, pues no sé No sé qué hacer Bien, mirad cómo tengo mi ejército Unos, bueno, envía refuerzos aquí, que estaban en Cleves, por esta zona, se dirigían aquí, y estos también, pero visto, este ejército francés digo, uy, cuidado, que hay que defenderse Bien, si ataco, se puede ganar, pero no quiero salir a por ellos, porque tienen la ciudad y demás, y tengo que ir a por ellos Así que me espero Vamos, estos ejércitos No me hacen nada Mirad la... estos que tienen, 45 Y una sin... 45 de alcance De... de precisión 35, mirad todo lo que mejora de alcance, de precisión Así que voy a pasar turno Creo que va a ser lo mejor Vale, me atacan Eso es bueno, la verdad es muy bueno que me ataquen Y en automático es jugársela, la verdad Vale, me ha salido toda la perfección Vamos ya a jugarla La verdad, voy a construir trincheras Voy a hacer trincheras y luego ponerlos en modo infantería ligera, a ver qué pasa Y bueno, pues he reclutado un general para hacer bulto simplemente Para hacer bulto Para que me suban los números Porque... o conquisto flandes Pero no hay vuelta atrás O pierdo o gano Pero... no hay vuelta atrás Bien A ver si carga Vale, perfecto Bien Trincheras Tengo un ejército muy... Muy, muy, muy tocado Es que tampoco sé por dónde van a venir Colgamos las trincheras Cañones Aquí tiene un cañón General Caedillería Bien Bueno, es verdad que son los refuerzos A ver de dónde me vienen Son 35 así que con el cañón simplemente Pues nos los hacemos Mira qué trinchera más pequeña han hecho Bueno, vienen desde mi retaguardia Así que me da a mí que Hay que avanzar Y dejar las trincheras Y dejar las trincheras Bueno, mis aliados también vienen desde aquí Y los suyos Desde ahí ¿Qué es? Este es el regimiento De unos 500 hombres Un poco más Se mueven Eh, cañería ¿O llegáis? No, no llegáis Es por el aunado No, 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 no No, no, dispareis Que se encargue La que carga más bonita Bien Bien, el cañón lo vamos a perder Están por aquí Así que Vamos a Ir aquí Moda infantil ligera Ya no hay problema Para las Para las milicias Que tienen Aquí están O sea, unos armados Vamos a darle velocidad Vamos a pillar esta colina Bien Me he dejado parte de infantería Tienen la ventaja del bosque Así que Lo que vamos a hacer es Estuvo aquí Vamos a Envolver Ahí está Ya empiezan a disparar Mis hombres Vale Volvemos Venga Los tiros a tiro Dispara Dispara Nada Ahí está Tiene un fuego Cruzado Ahí Estos franceses Bien Bien Aquí en cambio Pues giramos el cañón Fuego Fuego Como van ahí Mis hombres Es esta La que ha perdido Más hombres Esa no Acaba de perder Más hombres Vale Está Esto ya no vuelve Bueno Vamos a avanzar Vamos a avanzar un poco Vamos a ponerse ahí Venga 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 Estamos abriendo fuego Al suelo Todo Bien 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 Están con una tomada Bien Está con una tomada Vale Están a punto De posicionarse Y vamos a ver Cómo abren fuego Aquí Mis hombres De nivel De nivel 6 5 5 5 5 5 La milicia Ah los tengo Vale Ya está Vamos a volver Con lo poco que tenemos La verdad Los hombres Están fatigados Señor Necesitan descansar Siguen En el bosque Si Estamos perdiendo Están perdiendo Pocos hombres Vamos a acercarnos Un poco más Bien Bueno Estos son Se lanzan al cuerpo A cuerpo Esa es super Dispien Bien Ya está empezando Para perder hombres Es super Superdición Enfrentarse a nosotros Estos belgas Lo aprenden Pronto disfrutaréis De una gloriosa victoria Señor Bien Están cayendo las balas Es que no Es que no No puedo No hay Visión Pues al cuerpo Venga Vale Este lo hemos ganado Que tal lo del fuego Amigo bien Que la caballería Pues persiga Lo que tiene que hacer Una caballería Ya no Bueno El cañón Ha cumplido Vale Parece que están aguantando A lo mejor Pero entra otra legada Pero como que me oyes Que están ganando contundentemente Que no me lo creo Vamos Yo no me creo Que 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 dos unidades Ganen a una No me lo creo Es que son las mismas No me lo creo Bueno Voy a darle rápido Los hombres están fatigados Señor Necesitan descansar Que no me importa Bien Todos disparando Cañón Desmonto otra vez Caballería Persigue No No es Perseguir Perseguir Si no Los hombres están fatigados Señor Necesitan descansar Es que Salmín queda ahí En el bosque Ahora salí ¿No? Claro Se ha ido la La Es buena Bien Como va eso 92 Bueno Y se posicionan Justamente A dar La caballería Venga Todos a por ahí Aquí se acerca La caballería Alemana Aquí Los curasers Hola Uy Os habéis llevado Aquí un buen golpe Victoria Victoria Victor Gracias Ya el fuego amigo Ya me estaba haciendo Que huya La de curasers No me gusta Que huyan las unidas Bien Aquí el ejército francés En serio Aquí no se mete Uy Pues esa guerra No me ha gustado Nada Esta guerra Con Dinamarca Es que me vuelve En serio Si esto me lo das por ganado Me atacas tú Esta conquista de Bélgica Está llevando Esfuerzos Pero Vamos Bueno Vamos a colgar Las trincheras Aquí Y ahora pongo Un comportamiento De infantería ligera Creo que Voy a probar Voy a probar A ver si Da la bala o no Vamos a dar la velocidad La infantería de línea Subir aquí Y esto que es Cañones A lo mejor Por eso Me dabas tú La derrota Pontería ligera Están a punto De disparar a los otros Ya está Ya no tengo más Vale A punto De disparar Quien a donde ¿Nos he estuado así o más rápido? Oye, pero esto tiene mucho alcance. Tú, posicionate ya. Están fusilando. Señor, señor, atacan a nuestro general. No, no. No, no puede. Ah, sí. Espera, sí, sí, sí. Sí, y funciona. Estos no llegan mucho. Bien, aquí el ejército francés se está retirando. Voy a acercarlo un poco más, porque no llevan. Ay, no. No, los motivados. 93 Dan algunas Pero es que aquí se funciona Vamos a hacer la envolvente Extrañaron aquí Bien Hemos sufrido muy poquitas bajas Es que Algunas dan Pero no hay que preocuparse Ellos tampoco me dan casi Venga, ahí está Aquí los franceses Están perdiendo Contra el imperio alemán Pero Una derrota Bastante aplastante Yo esperé que lleguen todas las tropas Ahí está Vamos a llevar a Alemania a la gloria Vamos a hacer lo que no pasó Lo que pudo pasar Si Alemania Hubiera ganado la primera guerra mundial Ahí está Victoria Y con esta batalla Flandes Vas a ser nuestra Victoria heroica Me voy a tener que quedar un buen rato en... Por favor, no No, no Bueno Ya, no Ni se... Uy, uy Uy, qué miedo ha pasado Ahora vienen los ingleses y se acabó mi intento En esta región En esta región hay terreno libre y apto para el cultivo La construcción de... Con victoria por fin Con victoria por fin Flandes es nuestra Por fin Por fin Bueno, esto se tiene que reparar Y tal Pero Flandes es nuestra Es lo importante Para mover a tu gentil hombre Haz clic derecho en cualquier parte de la zona Bien, este ejército no me preocupa Pero este es enorme Tiene cañones No Cañón para ti Vale Dudo que me ataque Bueno, no dudo, no Me van a atacar No me van a dejar ni un turno Y este ejército Bueno Vamos a dejarle ahí Este está reclutando En Berlín Le queda un turno para reclutar un gran Un gran ejército Tengo aquí La Reims Tengo Reims Picard y Campagne Aquí mi francés es exquisito Bien, bien, bien Aquí, amiga Venga Sé que quieres Vamos a negociar Yo te doy Mira todo lo que te doy A cambio de la paz Ahí está Muy bien Ahí está Vale Solucionado Y bueno Voy a pasar el turno Y lo vas a dejar Me va a atacar Me va a atacar en 3 2 1 1 0 0 0 No hay más No hay más ideas Esos que no tienes cañones Bueno Van a llegar refuerzos Así que no hay problema Las clases dirigentes Han enviado una carta de condiciones A tu líder nacional Eso es que no Oh, sí ¿Por qué no más ideas? Tienes miedo Tienes miedo, ¿verdad? ¿Cuántos turnos? Son cuatro Bien Los rusos Como no atacan Vamos a enviar esto A esta zona Y bueno Lo vas a dejar por aquí Espero que os haya gustado No hay que compartir si se agradece Y hasta luego Vaya, no te voy No hay que compartir si se agradece No hay que compartir si se agradece